6 meses consecutivos 6 meses consecutivos Amigo, 60 años siendo artistas y no sabes inglés Seta Eclisi, Sol Fleitas, Maxi González Y vos vivías 3 años acá en el estado de Chile Y no sabes inglés, que peor Vamos a hacer una charla en inglés Para demostrarte que yo sé ¿Cómo estás? Tu madre Tu madre f***ing madre Tú es A peruan A f***ing Peruan Crazy El peruan si te lo sabe Respondé guachín El peruan si te lo sabe Es el que sabe inglés Yo la tengo para que nada que vos Use my letters Me gusta la pija Mirá vos como saltó la pija Amigo, ya mi bebé sabe A ellos no lo pueden engañar Usa mis letras Lo que ustedes no saben Aquí yo también les escribo las letras No, este me escribe las letras de las canciones You Your mother is a big bitch Fat Fat, very, very, very fat Bitch ¿Te gustan gordos? No No Nont 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 Que nont 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 Es no, bro Vos lo vas a ver a inglés Nont 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 es El negativo de no, bro Es como más que un no La gente no entiende porque no sabe inglés como yo Porque no está en Miami como yo Pero Nont Es como Claro, claro Si no es no Nont es más que no Es como que ya Un no que ya Claro Es como Nont Yes 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 Es como decir sí Pero no 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 ¿Vos voy a decir que no? ¿Vos voy a decir que no? ¿Que me estoy flayando? No, pero es mejor la de su A mí me ha quedado